El actor y director teatral Mauricio Salazar presentará junto a su compañía La Oreja Roja la obra Bullying Out en los distintos establecimientos educacionales de la zona, para dar a conocer esta triste realidad que sucede en los colegios de todo el país, donde se desea sensibilizar a los menores para terminar con las alarmantes cifras que existen del bullying y de a poco intentar introducir este tema en la sociedad. Bueno, este es un proyecto teatral mezclado con ciencias sociales, que se llama Bullying Out, tres finales para un bullying, y que cuenta respecto al teatro, la historia, de cómo se enfrentan dos jóvenes, hombres y mujeres, el bullying en los colegios, este fenómeno negativo que estamos viviendo, que siempre ha existido por lo demás. En la obra trabajan profesionales como la magíster en psicología Esther Fuentes, la psicóloga Loreto Ramírez y el sociólogo y documentalista Rodrigo Guerra. Además, quien está a cargo de la música, la fotografía es Juan Pablo González, un buen equipo que espera dejar huella en los alumnos de los diversos establecimientos educacionales de la zona. La idea es que una vez que la función de la obra termine propiamente tal, los especialistas intervienen con un foro taller, explicativo, con powerpoint, con charlas, con pequeñas exposiciones, y luego los integrantes de la comunidad escolar resuelven, en una especie de pequeño foro taller, una propuesta que vaya en definitiva como una especie de solución, por lo menos en esa comunidad escolar. El lanzamiento de esta obra se realizará en la última semana de mayo y espera recorrer los diversos establecimientos de la provincia. Y así es marcar una lamentable realidad que se da en las salas de clase y que esperan combatir con actividades como estas.